Actualmente por el borroso articulado de la ley, los seguros no se hacen responsables de reparar a las víctimas de casos que se repiten diariamente con intervención de automotores u otras máquinas peligrosas que generan un riesgo potencial para terceros completamente ajenos a la relación de dominio que existe entre el propietario o titular y el bien o cosa en cuestión. Mira, todos los movimientos, todo lo que he hecho y todo lo que me haya salido mal que mal bien, lo hicimos entre las dos solas y gracias a eso seguimos adelante porque si no, íbamos a estar destruidas las dos. Ojalá que no le pase así a nadie, que esté solo también porque es muy feo, es muy feo que reciban una ayuda, sería muy bueno que reciban una ayuda y que puedan seguir adelante. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los automotores y motovehículos no alcanza a cubrir o al menos no con claridad a aquellas contingencias generadas por accidentes en que intervienen conductores asegurados, cuyo dolo o culpa grave ocasiona daños a los bienes o a la integridad individual de terceros. Pero concretamente lo que nosotros proponemos es que las aseguradoras también deban cumplir con su contrato, es decir, dar cobertura cuando su asegurado causa un perjuicio a un tercero en un estado de culpa grave o de dolo, para poner bien, bien concreto y que la gente entienda. El sistema jurídico actual hace que si una persona, por ejemplo, es atropellada por un auto, ese auto está siendo conducido por una persona borracho y termina con una incapacidad. Cuando esa persona, además de sufrir esa incapacidad, el trauma del accidente va y le reclama a la aseguradora, la aseguradora, ¿qué le dice? La aseguradora le dice que no le puede cubrir y que no le va a cubrir porque actuó quien provocó el accidente con dolo eventual, dolo o culpa grave. Y queda entonces, en ese caso queda exculpado y no tiene cobertura. Esa situación, actualmente muy discutida en los tribunales, se encuentra contemplada en normas que permiten inferir la exclusión de cobertura a terceros en caso de seguros de responsabilidad civil, dejando en absoluto desamparo y desprotección a los damnificados. El tercero, en tales casos, termina quedando marginado de la protección del seguro de responsabilidad, pese a ser una víctima gratuita del evento. ¿Esto podría posibilitarle a ustedes? ¿Pero qué le parece? Ojalá, bienvenido sea, bienvenido sea. Ojalá a nosotros nos toque un poco de justicia, porque no es justo que alguien mate a una persona y los asesinos se laven las manos y sigan como que no pasó nada. Ellos siguen con su vida normalmente y nosotros quedamos desamparados, desprotegidos, sin nada. El exgobernador de Misiones, Morís Clos, pretende que las aseguradoras brinden una cobertura completa y que se haga cargo de cualquier siniestro sin que trasladen el aumento de costos operativos a las primas que perciben. Para cubrirse, las aseguradoras tendrán la posibilidad de denunciar al conductor irresponsable para recuperar el dinero pagado por la víctima. La actual normativa, en caso de culpa grave o en caso de dolor, excluye la cobertura de la compañía aseguradora para estos siniestros y las víctimas o sus familiares se ven impedidos de resarcir con una indemnización en las dolencias del siniestro. En la mayoría de los casos quedan sin ningún tipo de compensación porque las partes en el proceso tampoco tienen solvencia económica como para afrontar las consecuencias de los daños. Es por eso que una normativa superadora que cambiara esta situación va a ayudar a las personas desprotegidas en el siniestro vial, sobre todo en Misiones, que es una provincia que más siniestralidad vial tiene en el país y es por eso que deviene necesaria una reforma sobre esta materia. Gloss sostiene que es una compensación por el eventual desequilibrio que puede suponer esa cobertura en la relación entre asegurador y asegurado, ya que las hipótesis cubiertas serían las ocasionadas por el dolo o culpa grave de este último. Es una forma de cubrir al damnificado y no genera ningún perjanje económico tampoco al sector de las aseguradoras puesto que o podrán repetir, es decir, reclamar a su asegurado, o caso contrario, si esta cuestión de reclamar a sus asegurados no le da resultado, también con el tiempo seguramente podrán incluir dentro de los precios de sus productos. Pero buscamos de esta forma claramente proteger a la víctima y que tenga la cobertura en los casos que son más extremos justamente de dolo y culpa grave. La reforma propuesta que espera su tratamiento en el Congreso permitirá subsanar esa diferencia detectada del sistema brindando una cobertura más cabal a las consecuencias sufridas por terceros perjudicados por esos siniestros.